La clasificación de las lesiones se ve desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, la jurídica está relacionada con nuestros códigos penales. Todos los estados de la República Mexicana tenemos un código penal y hay que revisarlo. El Estado de México tiene un código penal que incluso no es que sea diferente al de la Ciudad de México, o a Chihuahua, o a Sinaloa, etc. Sino que se hicieron con un criterio diferente en relación con lo que es la relación de los delitos. Pero generalmente es lo mismo. Aunque puede ser que la clasificación jurídica cambie estrictamente en unos o en otros estados. El código de procedimientos penales es totalmente diferente al código penal. El código penal, vamos a decir que es en consecuencia los ingredientes para hacer un pastel y el código de procedimientos penales es la receta. El código de procedimientos penales es único. Es uno en toda la República Mexicana. Se habla de que probablemente en un futuro mediato ya se tenga un código penal para toda la República también. Otra de las clasificaciones que se deben de observar y de conocer es por su tiempo de sanidad. Es decir, de acuerdo a su tiempo que tardan en sanar. Hay códigos como el de la Ciudad de México, que en su momento clasificaba las lesiones como lesiones que tardan en sanar en menos de 15 días. Lesiones que se encuentran entre los 15 y los 60 días y sanan en ese mismo. O bien van a sanar en más de 60 días. No así el código del Estado de México. Hay que consultarlo. Desde luego, como decía yo, los códigos pueden tener otro tipo de data, de tiempo de sanidad. Y se tiene que aplicar por los especialistas peritos en medicina, en odontología y bueno, en algunos casos está en veterinaria. También las lesiones se clasifican por sus consecuencias. Que puede ser desde una cicatriz perpetuamente notable hasta la incapacidad total. Una cicatriz perpetua y notable debe de ser en cara. Y se debe de observar, hay quien señala 3 metros de distancia, hay quien señala 5 metros de distancia, de frente, ¿verdad? Con luz natural e indirecta. Y que se observe. Si es así, se tiene que considerar que es perpetuamente notable. Nosotros las podemos localizar, ejemplo, en labios. Punto. También se clasifican por su gravedad. Es decir, las hay mortales y hay no mortales. Las mortales por sí mismas, bueno, pues van a privar de la vida. Por sus complicaciones, con atención o sin atención médica. O por sus consecuencias. Aquí, en consideración a esto, habría con causas. Y dentro de la gravedad no mortales, pueden ser aquellas que pongan en peligro la vida. O bien, ejemplo, una infección generalizada o una insuficiencia grave de algún tipo de órgano. La OMS da una definición de enfermedad que es muy diferente a la que hemos visto, de lesión. La lesión se denomina así, se define así, creo todos los códigos penales y en toda la doctrina médico-legal y odonto-legal. La OMS también, en consecuencia, propone que la enfermedad sea una alteración biopsicosocial del organismo biológica, psicológica y social. Muy diferente a lo que es lesión. Bueno, son dos asuntos diferentes que pueden estar o no relacionados. La clasificación de las lesiones pueden y deben de ser clasificadas también y diagnosticadas por su agente productor, es decir, por su NOXA. Aquí vamos a encontrar agentes físicos, como son los mecánicos, donde se encuentran las contusiones, las asfixias mecánicas, las explosiones, las producidas por arma blanca o bien por proyectil disparado por arma de fuego. Hablando de contusiones, es un capítulo que vamos a tratar aparte porque son de los aspectos, de las lesiones que más se ven en el aparato bucodontomaxilar. Dentro de las asfixias hay otro tipo de asfixias y no solamente son las mecánicas, como son las asfixias patológicas y las de orden químico, que se ven en otro apartado correspondiente a lo que es por su agente productor. Pasamos a otro agente productor que son los agentes térmicos, por una alta temperatura o por una baja temperatura. Imagínense que se le coloca un cuerpo sobrecalentado metálico en los labios de una persona, desde luego que lo va a quemar. Entonces ahí va a haber una alteración de la salud y los otros elementos, un agente externo, desde luego, y va a haber un aspecto de que se pueda observar directamente o indirectamente. En este caso, pues sería directamente en las primeras horas e incluso en los primeros días. Por sus, el agente térmico se dividen en heladuras y quemaduras. Y por agente eléctrico, que es otro agente, hay dos que son la electrocución y la electrofulguración. La electrocución es por la energía que utiliza el ser humano en su casa, en la fábrica, en la calle y en otro ambiente. Es la que domina al ser humano. Y en el caso de la electrofulguración, es por rayo o por algún otro fenómeno parecido, por la naturaleza, que llega incluso, sabemos, a privar de la vida al sujeto. Y también tenemos, por último, por sus agentes tóxicos, como son los venenos. Acuérdense, creo que les habíamos, les había yo comentado, incluso lo llegaron a notar, que era un tóxico. Un tóxico es aquel elemento natural o artificial que por su cantidad o calidad, al ingresar, al tocar cualquier parte del organismo, en ese sujeto en especial, va a causar una alteración, incluso la muerte. Si nosotros, por ejemplo, nos comemos, es el ejemplo más típico, más sencillo, un pedacito de gis, del que se utilizaba anteriormente para escribir en los pizarrones, pues es yeso, y si nos comemos un pedacito, pues no nos va a pasar nada. Pero si nos vamos a comer dos o tres kilos, que espero que no alguien aguante esos dos o tres kilos, bueno, pues lo puede matar, simple y sencillamente. Entonces, por su cantidad o por su calidad. También lo que tenemos que señalar que hay algunos alimentos que son tóxicos y desde luego hasta medicamentos. Lo sabemos nosotros porque hemos estudiado farmacología y ustedes tienen fresca esa información, ¿verdad? También aquí dentro de los químicos, de los tóxicos, están los venenos, ¿verdad? Que a toda la gente habrá excepciones, le puedan causar hasta la muerte. Ejemplo, el arsénico. Empezamos con las contusiones. Las contusiones se dividen en simples, complejas y especiales. Hablaremos en otro capítulo de lo que son las contusiones simples, complejas y especiales. Gracias. Esta es la primer parte.